Buenas noches mis queridas amigas y amigos, soy Esther y estoy esta noche para hacer la lectura de Aries. Aquellos que lo tengáis como signo solar, ascendente, lunar, en vuestra casa astrológica o incluso lo sea vuestra persona, os animo a que escuchéis esta lectura que va a ser maravillosa y con muchos consejos para estar con vuestro amor. Y para los que queráis una lectura privada conmigo o un ritual para hacer que esa persona vuelva o hacer que estéis juntos para siempre, yo puedo hacerlo, amigos míos. Tenéis que escribirme a mi WhatsApp, que está en mi caja de descripción, me contáis lo que os sucede y yo os ayudaré a que vuestros sueños se cumplan aquí, ahora, en la Tierra y no tengáis que esperar años. Y bien, Aries, signo de fuego, vamos a empezar con tu lectura, como sabéis. Para aquellos que no me conocéis, bienvenidos y muchas gracias por estar en el canal, gracias por todos vuestros comentarios y apoyo, os lo agradezco de todo corazón y también para los que estáis aquí desde el principio, os quiero mucho, amigos míos. Voy a utilizar, como os decía, cuatro barajas, dos de ellas son oráculos que yo hice y que están basados en el tarot, por lo tanto, nos van a dar muchísima información porque, como veis, amigos míos, son 120 cartas, aquí está todo. Y lo primero que haré, Aries, es sacaros unas iniciales, para vosotros, y a mezclarlas muy bien. Y, vamos, estas son para vosotros. La R, la Z, la S, la A, la C, W y la Y. Decidme en comentarios si corresponde con vuestro nombre, apellidos o las iniciales de vuestra persona especial. Y, Aries, también voy a hacerlo signo por signo, os quiero mostrar esta noche lo que tengo también para todos vosotros, amigos míos, a ver si se puede ver bien. He pedido esta vela con el nombre del canal, no es el mío, es el nuestro, que habla del arcano mayor, el mundo. Y, como veis, aquí, para mis amigas y amigos del canal. Esto es lo que yo quería, daros una vela muy bonita, con estrellitas, esperanza, y alumbrando las cartas, que son las que hablan para mí y para todos nosotros. Estaba en honor a todo lo que habéis hecho. Así, voy a dejarla aquí. Y os recuerdo que voy a hacer esta tirada para esta semana de mayo, la siguiente también y próximos tres meses. Y es para todas las situaciones, no importa que ahora estéis en pareja. Sea vuestro ex, alma, llama, gemela, queráis información de aquella persona que amáis tanto y que esté en la distancia, o que hayan pasado incluso 30 años, amigos míos. Mi baraja os hablará de amor y de otros aspectos de la vida. Y, como siempre, voy a invocar a mis guías espirituales, a Dios, a mis ángeles y mis arcángeles, para vosotros, Aries, para que me den luz, verdad y justicia, y también la unión. Antes de cada tirada, yo hago un pequeño ritual, una limpieza, y pido a mis guías que estéis con amor el resto de vuestra vida. Y ahora sí, Aries, voy a preguntar, ¿qué le depara a Aries en esta semana de mayo y los próximos tres meses? Primavera, verano, amigos míos, y ya queda poco. ¿Qué le depara a Aries en el amor? En esta semana de mayo, amigos, ¿habéis visto? Estoy hablando, amigos míos, Aries, esto es maravilloso. He estado pensando en guías espirituales y os acabo de decir, antes de empezar las tiradas, yo a mí me gusta hacer una limpieza, en el mantel, en las cartas, las mezclo todas, pido mucho por vosotros. Y esta es la primera carta que yo tengo, la estrella, Asunción, el primer signo de la tirada para todos vosotros, Aries, es Acuario, el gran planeta futurista que está pensando en cómo remodelar todo este mundo. Aquí hay ocho estrellas para vosotros. Mira qué maravilla de carta, porque me están hablando de manifestación, de vuestros propios sueños, de los milagros que les habéis estado pidiendo a vuestros ángeles, guías espirituales. Tenéis el poder para crear vuestra realidad. Gracias a las estrellas que están sobre vosotros y entre nosotros también. Hay una chica en esta carta que se está sintiendo liberada, porque es un alma en esta tierra. Nunca olvida que es un cuerpo físico y que también debemos de estar unidos mitad tierra y también en el cielo. Pero aquí se siente unida a su alma o su llama gemela. No tiene miedo de lo que tiene que venir y hacer en este mundo. Y así os sentís también. Hay una comunicación extrasensorial, telepática, con la persona que tanto amáis y la podéis sentir, como en esta carta divina. Van a ocurrir cosas maravillosas, amigos míos. En la estrella, que es un 17, pero que me habla de un 7, y un 10 es un nuevo ciclo que va a comenzar y será muy pronto. Y hacen un 8, un 8 que es una lemniscata, un 8 tumbado, que me está hablando de la sabiduría y de todo el amor infinito de este universo. Y están aquí equilibradas para vosotras. Si estabais en un periodo con mucho desbalance y con vuestros chakras también cansados, vuestras partes más energéticas, ahora eso se va a revertir con la estrella. Los milagros están aquí sucediendo en la Tierra. Aries, tengo aquí, voy a ponerlo ahora, Acuario. Mirad, mirad. Una tirada que si tuviera que ser sola de una carta, ya estaría todo dicho, amigos míos. Éxito con vuestra persona, en vuestros negocios, con todo lo que estéis deseando. Va a haber una unión. La estrella habla también de comunicación, de resurgir y de renacimiento, como ese gran número 8. ¿Lo veis alguno de vosotros? Porque también me habla de éxitos financieros. La estrella que está nutriendo el agua, nuestro subconsciente, nuestros sueños, nuestra parte más emocional, como tú te puedes conectar con tu alma o llama gemela, esa persona se comunica contigo, tú también, y nuestra parte más material. Ahí está también sembrando. Amigos míos, es maravilloso. La estrella que le depara a Aries en el amor en esta semana de mayo y los próximos tres meses. Todas las bendiciones a vuestra vida. ¿Qué le depara a Aries en el amor en esta semana de... Amigos míos, una carta se acaba de caer y yo ya la estoy viendo desde aquí. Voy a cogerla. Algo está pasando, Aries, porque la segunda carta es ángeles. Teníamos aquí una presencia divina. Hay un ser espiritual. Cuando veo la estrella, es una figura humana que no lleva absolutamente nada de vestidos, porque no tiene nada que ocultar. Hay mucha pureza. Hay un ser que puede ser un ángel. Tengo justo al lado de la estrella este ángel. Pero también una persona que ya no esté en este mundo, pero su alma sí te esté guiando. Mirad, amigos míos, ¿creéis en los milagros? Tengo dos cartas. Y en mi baraja no hay tantas que pongan milagros. Quizá tres, cuatro cartas. Y las dos, mirad, quiero que leáis bien, ponen milagros. Los ángeles están aquí para ayudaros. Pídeles todo lo que tú quieras, Aries, y se manifestará. Porque ellos siempre nos escuchan. Estáis viendo plumas, algún ave, paloma o algún tipo de pájaro que vosotros o incluso tengáis en vuestra casa. Hay seres tan divinos aquí en esta tirada que os están diciendo Tened esperanza y fe. Es lo único que os piden para que todos vuestros sueños se manifiesten. Dios nos dio una poderosa imaginación e intuición. Los sueños a través de los cuales obtenemos información de esa persona y de todo lo que queremos. Confiad, Aries, porque grandes cambios están a punto de suceder. Decidme en comentarios qué señales veis. Porque las personas que estáis aquí, en nuestras tiradas, veis secuencias normalmente. Algunos símbolos, sueños, cosas muy concretas que os hacen pensar que tenéis un propósito y que esta persona, vuestra alma o llama gemela, es alguien especial porque lleváis amándolo toda la vida. Mirad lo que va a suceder. Un milagro, una manifestación inesperada. Pero porque antes plantasteis ya vuestra semilla. Deseabais tanto estar con esta persona unidos y es lo que pasará. Creed en vuestros sueños, Aries. ¿Qué le depara a Aries en el amor en esta semana de mayo y en los próximos tres meses? ¿Qué le depara a Aries en el amor en esta semana de mayo y en los próximos tres meses? Aries, estoy ahora mismo y es verdad porque yo me emociono enseguida. Conozco las cartas. No doy la vuelta ahora mismo porque no quiero saber lo que hay en la base de la baraja. Pero es que esto, Aries, lo que está sucediendo en esta tirada, la primera, la estrella. Número 17. Si lo veis, decídmelo en los comentarios. La segunda, ángeles al lado. También siento que aquí hay parejas o que puede ser vuestro ex, que tengáis ya niños. Aquí me está hablando también de la pureza. Y el 11 a 11 como tercera carta. Aries, si esto no es mágico, 120 cartas. Ya estoy viniendo. Voy a comunicarme contigo. Te amo. Eres todo para mí. La luz, como ese precioso angelito, de toda mi vida. Me alumbras también como un faro en la noche. Guías mis pasos hacia ti. Te veo y te siento. ¿Estáis viendo esta secuencia numérica, el 11 a 11, porque me habla de las almas llamas gemelas, como vosotros lo sentís? No me gusta decir siempre que es una llama gemela. Lo importante es cómo lo viváis vosotros. De nuevo aquí hay señales que os mandan vuestros guías y vosotros con vuestra alma gemela. Os estáis comunicando. ¿Qué te dicen? Tus guías espirituales muestran que va a haber cambios y muy rápidos. Y una reunión con tu gemelo, la persona que tanto amas aquí en la tierra. Es posible y te digo yo que sí. El espíritu también se está comunicando con él. Estáis en el camino correcto. ¿Queríais un consejo, una guía? Las cartas lo anuncian muy claro. Regreso de esta persona, porque la estrella también me habla de personas que han estado en tu pasado, pero que ahora regresarán con una nueva energía. Este oleaje del fuego que no siempre destruye. Crea como esta pareja que está aquí unida, besándose, abrazándose e incluso teniendo un éxtasis de amor, pariendo juntos. Así te ama y desea tu persona, Aries. Y tú que eres fuego, mira lo que te va a llegar. Un romance apasionado y no con cualquier persona. Sino con tu llama. Tienes que prepararte para todo esto, Aries. Seguir con tus propósitos y objetivos que tengas en la vida. Porque el 11-11 no simplemente me hablan de la unión, sino de la individualidad. Como la casa astrológica número uno, que habla de vosotros, Aries. De la originalidad, de la autorrealización, de la valentía, del coraje, de ser uno mismo, de saber quiénes sois. Seguir hacia adelante. Sin miedos ni dudas. Con fe y siguiendo todas las señales. Porque estoy ante una tirada mágica. Aries. Aries. Está sucediendo algo increíble. 11-11 al lado de ángeles y la estrella. La estrella que además está en la sefirah de Edad, que es una sefirah en el árbol de la vida oculta. Y es como si fuera un número 11, que me habla del conocimiento y secretos. Esta persona te observa. Te siente. Puede hasta acariciarte, saborearte, saber cuál es tu aroma. Y tú también. ¿Qué le depara a Aries en el amor? En esta semana de mayo y los próximos tres meses. Aries. ¿Qué le depara a Aries en el amor? En esta semana de mayo y los próximos tres meses. Aries. Tiempo divino tengo aquí. El juicio final. Escorpio. Una nueva oportunidad y la estrella. Si habéis estado separados de esta persona, de vuestro ex, es alguien que conocéis desde hace mucho tiempo, ahora regresa. Y con una energía, como os he dicho, vibrante, diferente, arrasando. Y voy a sacar alguna carta más. ¿Qué le depara a Aries en el amor? En esta semana de mayo. Nuevos tiempos están llegando. En esta semana de mayo y en los próximos tres meses. ¿Qué le depara a Aries en el amor? En esta semana de mayo y en los próximos tres meses. Etapas. Tengo aquí un 10 de espadas. Géminis. Hubo un corte muy abrupto con vuestra persona. Heridas. Os dolió mucho la separación. Eso me habla. ¿Os sentisteis incluso traicionados a Aries? ¿Qué le depara a Aries en el amor? En esta semana de mayo y en los próximos tres meses. Es hora de renacer. Muchas cartas. Prácticamente todas ellas me hablan de resurgir, de reinventaros, de reconstruiros. Habéis atravesado muchas etapas de dolor, Aries. ¿Qué le depara a Aries en el amor? Y tengo aquí un paje de pentáculos y una carta más. Y os explicaré. Tengo a todos los signos de tierra. Porque esta persona viene con algo material. Y una carta más para Aries que le depara a Aries en el amor. Tres de pentáculos. Capricornio, te estoy mirando y me encantas. Exploración. Aries, si te sientes en una etapa que estás como un 10 de espadas, muy agobiado o agobiada, quiero que tomes nuevas tiraciones como te indica la carta. El océano es tan profundo. No podemos ni llegar hasta el fondo. Imaginaos todas las maravillas que hay. No te atrapes en ti. No sientas culpa. Puede que aquí también hable para personas que habéis mantenido una relación de tres. O que esa persona te engañase. Y se siente así. Con muchas lágrimas en sus ojos. Con un sentido de culpabilidad extremo. Como bien me anuncian las cartas, es hora de renacer. No de mirar hacia el pasado. Quinta dimensión, amor mío. Me comunico contigo aquí. Alma con alma. Y nos fundimos en una. Recibes mis mensajes telepáticos. Como te toco y acaricio en las noches en tus sueños. Te siento. Estoy contigo. Eres mi amor eterno. Divina femenina. Lo estás buscando. A tu divino masculino. Y estás en el agua. Sintiendo tus emociones. Y tus sueños. Tu subconsciente. Como una maravillosa emperatriz. Creadora de la tierra. Deja que toda tu sensualidad rebase. Y así te ve él. Hermosa. Muy bonita. Y no hablo de una persona que, como veis aquí, en la miración 3D Pentáculos, por su belleza física, ni el maquillaje, ni la ropa. No. Porque exudas mucho magnetismo. Le encantas y le excitas también como mujer. Y tus valores. Tu serenidad. Tu ternura. Eres una persona. Si eres mujer, hombre, no importa. Pero muy amorosa. Tierna y cálida como el paje de Pentáculos. Que sabe abrazarle y escucharle. Habrá justicia para ti. La carta del karma, la justicia. Libra. Te sentiste así y muy abandonado con un final como ese 10 de espadas. Triste. Es hora de que todo regrese para sanar. Y ahora, amigos míos, nos voy a explicar estas cartas. Tiempo divino y etapas. Tengo aquí Scorpio y Géminis. El viaje de las llamas gemelas responde a un plan divino para aprender y ascender espiritualmente. Confiad en la divinidad superior. Sigue en Dios y entrega tus deseos al universo. Ya ha llegado la hora para ti, Aries. Siempre hay un plan. Y aunque no sepamos por qué están sucediendo las cosas de una determinada manera, es para que cuando lleguéis y estéis juntos, seáis felices y hayáis aprendido y madurado en la vida. Tenido las suficientes experiencias. El juicio final, aquí donde hay una llamada de otro poderoso arcángel para levantarnos y ascender espiritualmente. Tu persona piensa mucho en ti. Es alguien que posiblemente sea de tu pasado o una persona que no tiene por qué ser de hace 10 años. Cada caso es diferente, pero aún así te dejó con dolor. Aquí tienes que tener mucha claridad, Aries, y pensar que esto es un renacimiento. Aquella persona que está tumbada con 10 espadas, hubo dolor. Puede que terceras personas. Pero es hora de remontar, de levantarse y de seguir. El ciclo final, el ciclo final con el 11-11. Y las etapas que ya terminan. Voy a poner aquí. Voy a poner Scorpio y Géminis. Puede que lo sea vuestra persona o lo tengáis en vuestra carta astrológica. Así quieres sentirse él o ella. Y te ves mucho también por internet o alrededor. Personas que también podáis estar trabajando juntas con este 3 de pentáculos porque hay tres. Personas que trabajan en una catedral. Dos de ellas hablan y una está trabajando. Admira de ti los valores que tienes. Tus cualidades más instintivas e innatas. Porque eres una persona que te conectas mucho con la espiritualidad. Eres muy bonita. O guapo. Para esta persona le irradias. Como así. Con mucha luz. Muchas lentejuelas. Y se ha sentido contigo como en casa. Muy protegido. Aquí hay ternura, seguridad y protección. Eso es lo que quiere el sentir contigo. Estar en vuestro hogar. Incluso que tengáis perros, gatitos, pájaros. Tú te sientes amada y querida por él. Él es tu hogar y marido para toda la vida. Vuestra unión será placentera en todos los niveles. Y además podéis trabajar juntos en proyectos que os gusten y que sean artísticos. Puede que os guste dibujar, la fotografía, crear algo. Estáis más juntos de lo que parece, Aries. Y aquí quiere verte. Se siente contigo tan feliz, radiante. Le inspiras. Le encanta tu sonrisa y tus ojos. Mirad cómo está ella. Quiere amarte. Aries. Voy a poner aquí. Tres de pentáculos. Es capricornio. Y tengo en el paje de pentáculos todos los signos de tierra. Tauro, virgo y capricornio. Viene con algo material como el paje. Con una moneda que representa lo material. Las casas, los bienes, dinero. Y dentro está el pentagrama. Que es el espíritu y los cuatro elementos de toda la tierra que están en armonía. Muchas estrellas. Aquí en esta tirada. Viene para darte lo que tú deseas. Un compromiso. Una unión real. Un hogar. De igual a igual, Aries. Y ahora sí, Aries. Voy a sacar una carta. Para saber. Una carta o varias. Cuatro. Sacaré. Para saber qué mensajes tiene esta persona para Aries. Y se arrepiente como la carta de culpa. Y con esas lágrimas. Y ese diez de espadas del daño que te hizo. Eso quiere decirte. Te has tenido que levantar tú sola. Y vamos a ver. Qué mensajes tiene esta persona para Aries. Qué mensajes tiene esta persona para Aries. Tengo aquí la primera carta. Pérdida. Tengo aquí un cinco de copas. Escorpio. Se vuelve a repetir. Con tiempo divino. Incertidumbre. Puede haber bloqueos, amigos míos. Qué mensajes tiene esta persona. Karma y destino. La carta de la justicia. Vuelve a repetirse. Celos. Y además se mira tanto. Que si tienes otras oportunidades, Aries. O estás con alguien en este momento. Te quiere celar. Compromiso. La base de la braja. No tengo dudas del amor que siento por ti. Te prometo mi amor en esta vida y en la siguiente. Como el 11. 11. Si pensabas que no me había dado cuenta de lo mucho que te amaba y de lo que representa estar en la tierra buscándote, aquí estoy. Y lo haré en esta vida y en las siguientes. Aries, reencarnándome. Una persona con la que has estado ya en vidas pasadas, Aries. Casa 7 del matrimonio. Astrológicamente. Recuerdo el primer momento en que te vi. Tengo que confesarte que me enamoré de ti la primera vez que salimos juntos. Tus ojos y tu sonrisa me marcaron el corazón toda la noche. Y estuve pensando en ti todos los días siguientes. Fue un flechazo, Aries. Nunca pudiste olvidar a esta persona. Ni aunque hayan pasado 20 o 30 años. Ni dos. Jamás. Estaréis unidos para la eternidad. Y él te recuerda. Recuerda tus besos, tu acercamiento. Todas las palabras o los chats que os habéis intercambiado. Tus imágenes. Como eres. Te tiene muy presente en su vida. Despertar espiritual. Tengo visiones sobre ti que no puedo explicar. Tú y yo estamos en la quinta dimensión. Como almas. Y ya la teníamos también en la base de la baraja. Almas y llamas gemelas. Mi destino eres tú. Deseo estar siempre contigo y celebrar nuestra unión. Amigos míos. Maravilloso. Voy a leeros. Pérdida. Así se siente él o ella. Te echo tanto de menos que te busco entre todas las personas que conozco. Estoy muriendo por tu ausencia. Una persona que llora desconsoladamente. Que está prácticamente tirada en tierra. Con copas que se han vaciado. De muchas lágrimas y sufrimiento. Como ese diez de espadas. Que cree que te ha perdido y que no te puede recuperar. Eso es lo que él cree. Hay nuevas oportunidades. Una carta que me habla del luto. De cómo está viviendo esta persona. Este dolor interno. Sin ti. Es hora de que avance. Y de que tú le ayudes. Hay un hermoso puente en esta carta que os lleva a vuestro hogar. Ayúdale enviándole amor. Y pidiendo a tus guías. Aquí tenía... Escorpio otra vez. Incertidumbre. Sé que bloqueaste mi número y mis perfiles en internet. Pero entiendo que lo has hecho para sanar. ¿Quiénes habéis bloqueado a esta persona? Decídmelo. Porque no hay que hacerlo. Si has ido por un tiempo para reparar vuestro corazón está bien. Pero si es un tiempo muy largo. Lo único que hace es que esta persona no pueda regresar. Chakra del corazón bloqueado. Necesito espacio para aclarar mis dudas. Tengo miedo de sentir cuatro de copas. Cáncer. Yo siento que esta carta pertenece al pasado de alguien que estuvo huyendo de relaciones. Y que puso muchas barreras. Que entonces no estaba preparado para recibir amor. Aquí tengo a cáncer. Karma y destino. La justicia. Libra. Ahora hace falta equilibrio y subsanar errores. Siento no haberte dado razones. Necesito volver y explicarte por qué lo hice. Y lo va a hacer para que la balanza esté equilibrada. Se ajusta para los dos. Celos. Cinco de bastos. Aquí tenemos a Leo. Es una persona que también se siente muy orgullosa. Y dice. Siento que voy a perderte porque eres muy atractiva para otros. Es que la carta es muy explícita, amigos míos. Hay cinco personas que se están dando con un basto. No es una pelea demasiado fuerte. Pero sí siente que está compitiendo. Y que quiere llevar la razón tu persona. Y se va a imponer a otros si es necesario. Se siente muy posesivo contigo con las cartas que yo tengo aquí. Tanto con la carta de la calidez donde está contigo en su hogar. Que quiere estar contigo. Y el 11-11 siente que eres para él o para ella. No quiere que estés con otras personas. Muchos celos. Leo. Y ahora voy a sacar una carta del tarot. A ver qué más nos puede decir para vosotros. Aries. ¿Qué le depara a Aries en el amor en esta semana de mayo y en los próximos tres meses? ¿Qué le depara a Aries en el amor en esta semana de mayo? Aries no puede ser. Aries no puede ser. No. Es que esto. Aries. Yo tengo que decir. ¡Guau! Cuando lo pongo en los títulos es porque es verdad. Es que mirad esto. Los amantes. Los enamorados en la base de la baraja. La reina de copas al lado sintiendo todos esos mensajes. Y hasta incluso cuando os despertáis con esta persona lo sentís. Pero vívidamente. Sueños lúcidos. Viajes astrales. Nueve de espadas. Aquí está él. En llanto y sin poder dormir. Con géminis. Con muchas espadas que están clavadas a su alrededor. Vosotras también habéis sufrido. Y esta persona también. Y tiene ganas de hablar y te está mirando con el paje de espadas. Acuario. Libra. Géminis. Quiero hablar contigo. ¿Veis? Aquí justo en la espada hay unos labios con unos dientes. Va a abrir su boca como estáis viendo aquí. Y viene para hablar con la verdad. Es un idealista el paje de espadas y muy impetuoso. Siento, siento tanto en la noche no poder estar contigo. Quiero soñarte y tocarte. Así se siente tu persona. Mirad. Aries. Cuatro te bastos. Celebración. Vinculación eterna. Una boda también que representa como la unión de una alma o de llama gemela. Así estoy pensando en ti todo el tiempo. En mis ojos va encima de mis cejas y bajo ellas están los planetas. Te estoy mirando a través de todo el universo. Deseo hablar contigo. ¿Veis que aquí tiene una especie de dientes pero como si fuera un jeroglífico o unas letras? Y esta chica está toda bañada en verde y con muchos colores que representan la esperanza y la plenitud. Mis ojos están en ti. Cuatro de bastos. Que es Aries. Me habla de que esta persona y tú vas a estar para siempre. Y hay algo más con esta carta tan hermosa. Esta persona tiene algo de ti. Cada vez que la tengo delante yo lo sé porque me habla de estar en unión para siempre. No simplemente con contratos firmados como matrimonio. Se acuerda de ti por algo que tiene. Puede ser un objeto personal, una joya, ropa, un cuaderno, un diario. Hay algo que tiene. Puede ser un tatuaje o algo físico o que lo tenga en su móvil, en su ordenador. Pero siempre lo está mirando y se acuerda de ti, Aries. Y tú también lo sabes. ¿Qué le regalaste? ¿Y qué te regaló él a ti? Va a haber una unión muy bonita que está hablándome esta carta de un palio inicial, de boda, de fiesta, de estar con los amigos y los familiares, de hacer un descanso con un cuatro, hacer un viaje, una luna de miel. Los dos vas a estar juntos para siempre. Ya lo estáis espiritualmente, pero ahora juntos, materialmente, con una fiesta hermosa, los enamorados. Siempre pienso en ti, la reina de copas. Tengo aquí, mirad, ya es que no me quedan los signos. Tengo aquí a Géminis con los enamorados y Cáncer con la reina de copas. Tú le estás soñando y estás comunicando con él, como esta copa que están brotando muchas florecitas. Y aquí en el universo con la luna hay mucha energía fecunda, sensual, por parte de tu persona junto a los enamorados. Te desea muchísimo y quiere estar contigo como ese 1111 también, haciéndote el amor. Así es, Aries. Los enamorados. Hay que tomar como este número me está indicando el 6 que es tan diferente. El sol y las estrellas están con vosotros, os están alumbrando en todo este camino. Hay que dejar ese ego, amigos míos. Si tu persona lo tiene y dejad aquello que ya no sirva. Por supuesto el pasado y pueden ser hábitos, algo que en vuestra vida ya no sea necesario. Hacer sacrificios. Mirad cómo se están estas dos personas tocando. Aquí hay como un símbolo del yin y del yang. Corazoncitos en sus ojos. Esta persona te mira. Te mira aquí en redes sociales, muy cerca. Sueña contigo. Reina de copas. ¿Qué sueña? Estar abrazando. Abrazándote aquí, junto a ti. Veis que aquí hay otro como si fuera un chakra del tercer ojo que estuviese aquí en el cuello, en esta camisa. Se comunica contigo. Siempre. Sueña que estáis juntos como pareja. Ese es su sueño y tú también. Mirad lo que ha de venir. Una unión que está bendecida por el arcángel San Rafael, que es el arcángel del aire, en los enamorados. Hermosa, muy hermosa y un amor enorme el que tiene por ti. Aries. Y ahora sacaré una carta de esta baraja a ver qué más nos dice sobre tu persona. ¿Qué le depara a Aries en el amor en esta semana de mayo y los próximos tres meses? ¿Qué le depara a Aries en el amor en esta semana de mayo y los próximos? Y esta carta, amigos míos, con vosotros están saltando. Puede ser que haya que cambiar otra cosa. Os hablaba de sacrificio. ¿Lo recordáis con el número seis? ¿Qué debéis de cambiar, amigos míos? Renunciar a algo. Puede ser un trabajo. O algún hábito que no os haga bien. O dominar vuestras pasiones. Estar en equilibrio. ¿Qué le depara a Aries en el amor en esta semana de mayo y en los próximos tres meses? Aries. Un encuentro fantástico. Que ya lo estáis viviendo en vuestros sueños, en vuestro corazón. Y ese cuatro, mira, es que cuatro de bastos y los amantes. Para siempre. ¿Qué le depara a Aries en el amor en esta semana de mayo y en los próximos tres meses? Te sacaré una carta porque, amigos míos, a veces tarda muchísimo en saltar. Vamos a ver, Aries. Hay una dependencia con esta persona y mucha seducción. Así se siente. Máscara, aquí hay secretos que saldrán a la luz, amigos míos. Y yo estoy sintiendo, porque yo tengo aquí un conjunto de cartas, siento las energías. Personas que están a vuestro lado y que no son del todo sinceras. Aquí estáis vosotros, hombre, mujer, no importa. El consultante. En la base de la baraja, Aries. Vosotros, el carnero, que fuisteis sagrado y que salvasteis vidas. Estáis aquí con vuestro gran ímpetu para arriesgaros en el amor. Vais a tener lo que estáis deseando. Hay mucha conexión entre esta persona y dos corazóncitos. Es que esto enchufe. Es para ti. Yo empiezo las frases y tú las terminas con este maravilloso número tres. De la suerte y con mucha abundancia de Júpiter. Tres. ¿Lo veis? El tres y mucho amor. Mira, amigos míos. ¿Qué hay que cambiar? Luego me lo decís en comentarios también. Yo os aconsejo que dejéis el orgullo. Que esta persona también, por supuesto. Bloqueo, si es en las redes sociales, Whatsapp. Eso no nos ayudará. Dependencia. A pesar de todo, yo me siento así. Es como tu persona, es como si tuviera unas cadenas. Habéis visto la carta del diablo. Yo lo asemejo mucho con esta carta. Porque es sentirse como adicto. Como si uno estuviera adicto al trabajo o al dinero. Pues a una persona. Yo quiero que sí os sintáis unidos. Pero no con dependencia. Soltad cadenas. Esta persona es como se siente. A pesar de todo lo ocurrido. Es que tiene ya muchas ganas de acercarse a ti. Eres como una obsesión. Liberaos y que este corazón sea rojo. Y muy seductor además. Con muchas ganas de verte. Y muy picante. Aquí ha habido conversaciones, encuentros íntimos, deseos carnales, sensualidad. Él está conquistándote. Va a venir así. Sonriendo además. Tengo cartas con muchas sonrisas. Y donde estáis los dos juntos. Cara a cara. Y tocándoos. Protegiéndoos. A ti te gusta ser así. Atractiva. Y te encanta seducirle a él o a ella. Y va a haber una conquista mutua. Esto es lo que pasará para ti. Aries. También mucho ardor. Pues bien Aries. Hasta aquí he llegado con tu lectura. Espero que me digáis con qué os identificáis. Cómo está vuestra situación en este momento. Y yo desde aquí os envío muchos besos y abrazos amigos míos. Todo mi corazón está con vosotros en cada lectura. Y haced lo posible. Creed en vuestros sueños. En los que soñáis por la noche. Y también cuando imagináis durante el día. Que para eso tenemos esta imaginación. Para materializar como el mago. Aquí. Ahora mismo. No despertéis jamás de vuestros sueños. Os envío tantos abrazos. Y gracias de corazón por todo lo que hacéis. Likes. Comentarios. Suscripciones. Porque eso nos ayuda a que otras personas también reciban sus mensajes y esperanza. Pues os quiero mucho. Y nos veremos en la próxima lectura Aries. Gracias de corazón.